Los humanos somos increíbles, tenemos unas capacidades únicas, somos capaces de ser creativos, somos capaces de ser ingeniosos, de divertirnos, de tener sentimientos. Pero algo muy importante y único de los héroes humanos es que cuando tenemos alguna sorpresa nos adaptamos a ella. La capacidad humana de adaptarse es nuestro mayor asunto. No es la más fuerte de las especies que sobrevive, ni es la más inteligente que sobrevive. Es la más adaptable para cambiar. Hoy nos encontramos viendo la cuarta revolución industrial, que es esta transformación digital. El mundo no es que esté cambiando, es que ha cambiado. El hecho de que todos tengamos acceso a información desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar, el hecho de que las fronteras entre los mercados emergentes y los mercados desarrollados cada vez sean menores, entre las pequeñas empresas y las grandes empresas sean menores, hace realmente que estemos democratizando a la sociedad a una velocidad que nunca hemos visto antes. Por ejemplo, una empresa en Brasil, que lo que está haciendo es invirtiendo en inteligencia artificial para el tratamiento de cárcel. De tal manera que va analizando y adelantándose a lo que está pasando con el paciente para ir modificando el tratamiento para ser mucho más efectivo, reducir la tasa de mortalidad y reducir el tiempo del tratamiento para que el paciente se sienta mejor. Hoy mucha gente habla de que el nuevo sistema monetario es el mundo de los datos. Dime cuántos datos tienes y sabré lo que vale tu compañía o tu organización. Porque la combinación de la ingenuidad humana y de la capacidad humana con este mundo de datos, mundo de la nube llamado inteligencia artificial, está creando esta explosión. Y es fundamental que nosotros mismos cambiemos los hábitos que tenemos día a día para que esa transformación digital sea una realidad y consigamos que nuestras empresas sean mejores y consigamos en definitiva un mundo mejor. Por tanto, algo muy importante es que no tengamos miedo a su inteligencia artificial. La estamos viviendo día a día. Realmente tener miedo a lo progreso es algo del pasado. Tenemos que ser capaces de ser y liderar con el progreso. Tenemos que enfrentar nuestros espacios si queremos obtener lo más alto de nuestra tecnología. Y tenemos que conquistar esos espacios si queremos obtener lo mejor de nuestra humanidad. Yo espero que esa transformación digital nos haga vivir en un mundo mejor, un mundo donde haya mucha mayor igualdad. Y nosotros somos ese futuro. Y yo creo que luchando por un futuro que queremos es más urgente y necesario que nunca antes. De alguna manera lo que es importante no es que la inteligencia artificial quite a la inteligencia humana, sino que la inteligencia humana sumada con la inteligencia artificial nos dé mejores resultados y nos ayuden a crear un mejor mundo.